Ejército TV, todo por la patria. El 30 de enero de 2020, efectivos militares del Distrito Naval Pacífico, en coordinación con tropas del 2º Batallón de Tropas Navales de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua durante patrulla de exploración costera, realizaron hallazgos de un bidón de plástico el cual contenía en su interior 34 bombas artesanales, encontradas a 200 metros al sur de la comunidad de Mechapa, municipio del viejo departamento de Chinandega. La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua hace un llamado a todas las personas que violan la Ley de Pesca y Agricultura, Código Penal y Ley de Protección del Medio Ambiente, que hagan conciencia y eviten usar este tipo de artefacto que mucho daño le ocasiona al ecosistema y representa un peligro a los que manipulan estos explosivos. Durante la patrulla se emplearon 10 efectivos militares. La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas, todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.